bueno muchachos este video tutorial les va a ayudar a ustedes digamos a crear toda esta pieza desde cero para crear las tomas para el comercial que van a realizar ustedes aquí les voy a dar pues un play como para que vean como debe quedar ya anteriormente ya había hecho un render así queda cuando nosotros le vayamos a dar render esta sería la visión real que nosotros necesitamos para el comercial digamos que la sombra se me quedó muy oscura pero yo les explico en el video tutorial como se baja el tono de esa sombra y les hice un video de un preview muy pequeñito para que miren como queda hay que tener en consideración que el video que ustedes van a crear las tomas deben de ser todas con video preview ya que pues por motivos de tiempo en el salón ustedes deben de crear el render no nos da para sacar los videos que necesitamos entonces con el preview podemos sacar los videos unos 6 o 7 videos que saquemos para este parcial entonces voy a empezar desde cero les voy a mostrar como está la iluminación hay un plano sin fin hay una luz directa hay dos luces laterales que son mental ray, sky portal y una cámara que es la que me da la previsualización real de lo que voy a sacar bueno muchachos entonces vamos a empezar yo imagino que este tutorial va a ser un poquito larguito o sea que deben de tener un poquito de paciencia primero que nada vamos a sacar un plano y vamos a traer acá una imagen le quitamos esto a las líneas para poder traer centramos acá la fotografía que nos va a servir de referencia listo esta fotografía yo se las voy a dar a ustedes para que podamos trabajar con ella vamos a ver las dimensiones 1200 de ancho por 1000 listo nos concentramos en este visor que es el frontal y con la herramienta de la línea empezamos a hacer nuestra forma esta forma esta forma que yo estoy haciendo acá si empieza desde la mitad porque como esta lleva una pequeña tapa arriba me toca a mí hacerle esa tapa listo entonces abrimos acá trato de que todo me quede muy derechito listo ve a ser córner ve a ser córner vamos al late terna de que es para que me quede bien en el borde listo ya tenemos digamos que el vasito ahora vamos a hacer la tapa el vaso lo va a convertir en un hitable poly listo y lo voy a apagar clic derecho high select vamos a hacer la tapa empezamos desde acá subimos por aquí subimos por aquí bien aquí vamos a darle late corremos el axis recuerden que si les sale esto negro quiere decir que las normales salieron al revés perfecto de 16 bueno entonces seleccionamos esta parte y le voy a decir esto acá conectar pero lo voy a bajar para crear esta separación que hay acá y a partir de ahí empezar a subir ahora si selecciono de a una perspectiva bien vengo y selecciono acá strut y le digo que me lo haga por local que no va a ser tan grande más o menos así listo seleccionamos otra vez la figura de esta manera le decimos conectar y se la ponemos a cabo ponemos ok ponemos el turbo smooth le ponemos dos interacciones listo ya como que se nos empieza a aparecer un poquito bueno muchachos entonces acá como esta estructura se me está viendo de esta manera tengo que hacer que estos bordes acá sean más definidos selecciono este ladito le digo acá ring luego le digo conectar y le digo que me haga dos una a cada lado le pongo acá cero acá lo separo que queden que queden muy cerca de los bordes esto hace que cuando yo le vaya a dar un poquitico más yo le pongo al turbo smooth la separación quede perfecta entonces miren la diferencia que hay de esta a esta haciendo ese pequeño cambio si entonces vamos a hacerlo en los demás voy a repetir aquí otra vez tengo acá ring conectar el ya queda con los parámetros anteriores después lo hacemos en el otro lado hacemos ring no conectar seguimos y así con el resto de la pieza bueno aquí ya le he hecho a todas alrededor ahora me hace falta arreglar la parte de encima entonces selecciono estas les digo acá ring o conectar voy revisando bien lo hago la misma operación acá arriba ring connect ok hago lo mismo acá ring connect fíjense lo pulida que queda fíjense lo pulida que queda me hace falta en la parte de abajo hacemos la misma operación ring connect lo voy a bajar así ok ok igual ring ring connect hago lo mismo acá le decimos ring y connect revisamos queda perfecta lo único que nos hace falta es hacer estas de arriba entonces para las de arriba hacemos lo siguiente hacemos lo siguiente hacemos un ring completo un conectar pero en este caso no va a ser doble sino de uno nada más lo vamos a ir bajando lo ponemos por aquí y seleccionamos esta parte acá acá lo hago de esta manera porque es que así de frente como que uno no ve cuál es el espacio perfecto entonces le vamos a dar struct cuando le damos turbo smooth nos queda de esta manera entonces que creen ustedes que toca hacer lo que toca hacer es seleccionarlo acá encima o seleccionar esta misma línea mejor acá le decimos ring le decimos conectar y la subimos soltamos y le damos turbo smooth nos hace falta acá en el piso colocarle otra entonces venimos acá perdón vuelvo y le digo acá ring conectar le digo que se baje porque no la necesito de arriba sino acá abajo me acerco ok y me queda ya como la otra que estaba acá listo ahí aparece el vaso quito esto también borro esto listo ahora lo que toca hacer es generar la etiqueta y hacer la parte de encima entonces para la parte de arriba lo que yo hago son dos cosas voy a crear un material que se llama Arsand Design y en el Arsand Design y en el Arsand Design voy a encontrar uno que se llama Translucent Plastic Film este material me permite generar un plástico muy parecido al que pues vamos a nosotros a utilizar acá en el difuso selecciono el mismo color que había utilizado en la parte de abajo y lo monto en la parte de arriba bueno para la parte de la etiqueta de la parte de abajo voy a utilizar un Arsand Design entro por el difuso Bitmap anteriormente yo ya había hecho un material para eso que es este lo hice en Photoshop luego lo convertí en JPG y selecciono la pieza antes tengo que hacer otro material que sea un plástico o sea con que le montan el Arsand Design acá lo ponen en blanco y este lo montan acá seleccionamos esta parte y acá con el material de la etiqueta lo soltamos en este punto vamos al WMAP le vamos a asignar prendemos acá le vamos a asignar un cilindrico le ponemos que se vea en el X le ponemos perspectiva y en la altura la afectamos listo en este punto tenemos parte del trabajo si bien que nos falta colocarle el Crispy adentro entonces para hacer el Crispy lo que yo hago es muy fácil voy a generar otra pieza adentro que me permita ubicar lo que yo necesito entonces le doy acá F3 para ver las líneas y empiezo a generar una línea adentro listo a esta le voy a poner un Late y lo corro por acá me quede adentro aquí esta línea tengo que darle un Bessier Corner listo listo entonces a este perdón un Hi-Od un Hi-In Select a este le vamos a montar convertirlo en editable poly y abrimos un material que yo previamente ya había tenido o lo conseguí yo hice estos tres pero pues trabajé con este y este me pareció mejor le asigno el material este no hay que hacerle nada solo lo tiro ahí de pronto le pongo el WMAP listo y en el WMAP le pongo acá cilíndrico capa y en X y en el material le digo que sea un Tiling de dos pues ahí se ve más o menos yo creo que aguanta un Hi-Off el queda por dentro aunque creo que por aquí me equivoqué no debería tener esta parte porque si no pues ahí se nos va a ver y se nos va a ver mal ahora sí Hi-Off eso listo que vamos a hacer vamos a hacer un plano para generar en esta parte el concepto de iluminación entonces aquí le doy clic derecho cero cero voy a darle a esto un color blanco de hecho le voy a poner el del material no, ese no porque me da un reflejo y para que tengan problemas con el render mejor no entonces voy a poner un blanco en mate este plano lo voy a bajar de 4x4 lo voy a hacer un poquito más grande voy a ver en la perspectiva como sería lo voy a bajar que me quede debajo del tarro ahí yo trato de que no me quede con como si estuviera levitando el tarro sino donde es listo entonces ahora voy a hacer un sin fin lo convierto ahí todo el poli selecciono esta parte la subo en este lugar donde está subdivision surface le voy a poner dos divisiones convertido editado el poli y voy a empezar con la luz primero que nada voy a utilizar una estándar una target direct la voy a poner acá voy al modify le voy a agrandar el chorro de luz que sea grande listo me hago en top y la corro un poquitico para adelante como 45 grados más o menos me hago en frontal y voy a poner dos luces más fotométricas que son unas mental ray sky portal son estas me hago en top y las voy a ubicar de tal forma que me generen una luz en este sector vengo por este lado y la configuro visible custom en none acá en none le voy a poner a esto un noise abro el light de materiales el noise lo paso acá le digo a esto que se convierta en blanco custom invisible y la duplico a este lado con shift la giro perdón listo entonces ahora voy a crear una cámara una target que voy a poner aquí al frente con la C me meto dentro de la cámara le doy shift F y me voy a acercar un poquito con esta herramienta la doy render y me debe quedar la iluminación que yo le quería poner aquí se ve la luz que yo quería el crispy se ve más o menos real es cuestión de moverle el tiling y ya y nos queda perfecto listo hasta acá voy a hacer la parte de lo que es el modelado y la iluminación y la iluminación